shalom alegem y bienvenidos al canal de fe el canal de mona en una charla en español soy johanan el perdón hoy quería hablar del perdón muchas veces no creemos que nos puede perdonar muchas veces no creemos que no puede perdonar y ese aumento como está hablando el vídeo anterior que el trabajo mayor de ya ser hará de la inclinación mala es bloquear la providencia de bienes de hashem y en ese momento cuando nosotros hemos metido la pata y hemos confesado en frente a hashem el y ese hará ahora va a trabajar con doble esfuerzo para hablarte que cómo puedes perdonarte tú que metí de pata cómo puede hacer cómo puede servir a hashem con esa metida pata que increíble y no sólo eso pero tal vez tú metiste la pata y tiene amigos que lo saben y saben que tal vez fuiste a pedir perdón cómo cómo va a servir a hashem soy un hipócrita tú soy un hipócrita cómo va a servir a hashem están también sirviendo de ayudantes de día ser hará hashem dijo te perdono tienes que creerle y si tú sos sirviente a hashem tienes que regresar tienes que obviamente confesar pero tienes que regresar a levantarte como siempre se me olvida ese 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 dicho bien dicho dice rabino nahman si tú puedes romperlo tú puedes componerlo o menos dice sí así que si tú puedes meter la pata tú puedes levantarte y seguir adelante el sadic de acuerdo a los salmos el justo se cae siete veces y se levanta otra vez así que no es quedarse en la mugre no es quedarse lamentando llorando sino es levantarse una vez que pediste perdón y regresar a tu servicio de hashem como sea que sea digamos metiste la pata no quería la sinagoga no quería ir a hacerte fila levantarte ya pediste perdón regresar a la sinagoga a completar la miñan completar el cuórum y vete a rezar vete a hablar con hashem no es motivo de quedarte ahí en la cama con depresión ese momento y hacer hará te está convenciendo de que haga eso pero ese no es el punto el punto levantarte otra vez pediste perdón que haré el hashem él te puede perdonar termino la situación así que ese es el mensaje de hoy que quería darles desde toronto canadá soy johanan premunachano por favor no se olviden de suscribirse al canal darle like dale share hagan comentarios hagan comentarios queremos ir adelante queremos ir lejos compartan este vídeo de toronto canadá soy johanan coltú de toronto canadá soy johanan coltú de toronto canadá o y de k